¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a la tribuna! ¡Fuerte el aplauso, Diego Leuco en la tribuna! ¡Bien, bravo! Bueno, ya veía que Marengo le estaba hablando, seguro de política. ¡Ay, que lo amo! ¡Están inteligentes! ¡Ay, por favor! ¡Fuerte el aplauso para Rocío Marengo! ¡Sí, claro! ¡Bueno, Rocío! ¡Guau! ¿Qué tal? ¡Guau! ¡Impecable! ¡Fuerte el aplauso para Kate Rodríguez en la tribuna! ¡Bueno! ¡Están espléndidas! ¡Claro que sí! ¡Fuerte el aplauso para mi compañera de la radio de todas las mañanas, Marcela Tauro! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Qué bien el gomero, eh! ¡Qué bien el gomero! ¡Fuerte el aplauso para Diego Ramos! ¡Buenos! ¡Bravo! 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 La pacha. ¡Impecable! Y ahora sí, ¿quién se lleva el viaje? Que venga Nazareno, 24 años. Mañana en la tribuna, Alfredo Casero, Martín Bossi, Nico Vázquez, Nathalie Pérez y Adrián Suar. Mañana en la tribuna, Nazareno por Casero, me acordé perfecto. Sí, me confunden. ¿Te confunde con Nazareno Casero? Físicamente, pero por el nombre, Casero. Casero, perfecto. Nazareno es Casero, empleado de la Agencia Gubernamental de Control. ¿Qué controlan en la agencia? Se controlan las habilitaciones de los comercios, las obstrucciones en la calle, cosas más legales, aburrido, administrativo. El jueves terminó una relación de cuatro años. Yo lo miré a Leuco a ver si había alguna denuncia, algo, no dijo nada. Estamos bien, estamos bien. Perfecto. El jueves terminó una relación de cuatro años. Este fin de semana se vio solo toda la serie de Luis Miguel. Uf, desde entonces no para de cantar todos los temas frente al espejo. Y hoy va a ser, claro, el que va a ser hoy le pone especial sentimiento por tu separación. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Pobre, ella está viva. Pero claro, lo de la relación es como se llama. No sé si exponerla. Ok, perfecto. Muy bien. Y Pedro sabe que es para ella. ¿Eh? El nombre. No, pero bueno, porque se va a escuchar y va a ser como que... Pero ella ya sabe. Bueno, es ella, ella sabe. Ella sabe. ¿Cuántos años es ella? Ella tiene 24 como yo también. Sí. Nada, vamos a ver. Está muerto este chico, está muerto. En fin de semana tiré. No puedo parar, Rocío, está muerto este chico. Dice lo peor venir acá para... Se ve bien. Se ve bien, es lindo ver un nombre así. Me separo el jueves, el sábado mando a la página y dije, voy a ir y voy a cantar y no me voy a poner mal. Voy a ir a divertirme y a cantarle un tema. Fuerte el aplauso para él, las grandes voces en Argentina. Preparado, listo y música. A ver. ¡Hey! Si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué, y ahora me llamas, me quieres ver, me juras que has cambiado y piensas en volver, si no supiste amar, ahora te puedes marchar, aléjate de mí, no hay nada más que hablar. Contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar, ya sé que no hubo nadie que te quiera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuidé, y ahora comprendo que estás aquí, pero ha pasado el tiempo y yo también cambié, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. ¡Hey! ¡Hey! Aléjate de mí, no hay nada más, contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar, ya sé que no hubo nadie que te quiera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuidé, por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado el tiempo y yo también cambié. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Bien, fuerte el aplauso, bravo, bravo, bravo. Fuerte el aplauso para él. Y entonces, que venga ahora Anelay, Anelay, dije bien, sí, es ella, Anelay, 25 años, preparada. Que venga Diego Ramos, por favor, Anelay le va a cantar a Diego Ramos, preparado. Y entonces ella, las grandes voces de Argentina, fuerte el aplauso para Anelay. Sí, preparada, lista, al centro, por favor, y música. No me gusta herir a aquel lado, no me gusta traer el pasado aquí al presente, no me gusta sentirme ausente cuando tu vida es a mi lado. No me gusta matar en las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo. No me gusta vivir así, así, así como si no doliera, así como si no estuviera, ahogándome en palabras mudas con las manos duras de arañar la arena, partido en once mil pedazos, cayendo de la voz, queriendo a los dos, asumiendome un caso perdido. No me gusta herir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente, no me gusta sentirme ausente cuando tu vida es a mi lado. No me gusta matar en las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo. No me gusta vivir así. Así como si no doliera, así como si no estuviera, ahogándome en palabras mudas con las manos duras de arañar la arena, partidos en once mil pedazos, cayendo de la voz del alma a los dos, asumiendome un caso perdido. La suma de las dos mitades, la lágrima alimenta al río, la cura de las vanidades, la luz abriéndose camino para dar olvido a las soledades, asumiendome un caso perdido. Así como si no doliera, así como si no estuviera, partida en once mil pedazos, cayendo de la voz del alma a los dos, asumiendome un caso perdido. ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo! ¡Excelente! Lo veía recién aprobar, sorprenderse a Diego Leuco, a Diego Leuco. A ver si querés saber el puntaje de alguno, a ver quién te puso del uno al diez que lo diga. De Diego. ¿De Diego Leuco? Sí, de rato. Sí, ay, menos mal, porque yo quería saber a ver qué había. Del uno al diez, ¿cuánto pusiste, Diego? Ocho, Guido. Ocho le puso fuerte el aplauso. Muy bien. ¡Maravilla! Que venga ahora, por favor, Leandro, 21 años. Puede venir Key Rodríguez y Rocío Marengo al costado. Adelante. De Leandro, estudiante de música en la EMPA. Lo anotó su novia, Tatiana, que siempre le dice que tiene la mejor voz. Él se ataja y dice que no es para tanto, pero que ella se lo dice porque está enamorada y no es objetiva. No, mi mujer está enamorada de mí, no me dice nada de la voz. Puede ser que realmente tengas una buena voz. A los diez años se compró su primera guitarra con sus ahorros y desde ese día nunca dejó de cantar. Preparado, listo, ¿cómo? Un poco de agua. Agua, un poco de agua. Ahora, querida. ¿Pero Rocío? Se puso nervioso, se puso nervioso. Y bueno, uy, 21 años. No va a poder cantar. 21 años, Leandro. Acá, sí, que más o menos, ahí está, porque quede por acá cerca. Y sí, preparado, listo. No, hay mucho nervio. Bueno, te da fuerte el aplauso para él, se concentra. Puedo dejar mi Instagram, pueden buscar que ahí subo varias canciones. Leandro y un bajo toro. Ah, se te fue con el agua a los nervios. Yo estaba tirando que estaba muy nervioso. Puedo dejar mi Instagram preparado, listo. Entonces, a ver cómo lo hacen las grandes voces de Argentina. Se agranda la pantalla del 13 y... Música. De misterio, de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a sudarte buscando cobrer. Mi pasado es real y el futuro es libertad. Circovid, 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 circovid. Todo el mundo juega aquí en el circovid, circovid, circovid. Casi todos tendrán un instante en su tach de gloria. Llegaremos en ship, llegaremos a la ciudad. Circovid, 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 circovid. Cuando yo era pibe, algún circovid, circovid, circovid. No pasaba nada, pero un circovid, circovid. Y un trío, seguro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un circo brie, un circo brie Todo el mundo juega aquí en el circo brie Un circo brie, un circo brie No pasaba nada, pero un circo brie ¡Bien! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo! Circo Beat, entonces, de Fito Paez. A ver, ¿algo a capela? ¿Puede ser algo más romántico? ¿A capela? A ver, si tenés algo así, ¿qué puede hacer? Romántico. O lo que te parezca, a ver. De Luis Miguel o... ¿Cómo dices, Rocío? Luis Miguel o... No, pero Luis Miguel, sí, o algo, no sé. Si a tu corazón yo llego igual... Ah, es rockero, rockero. Todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared Solo quiero estar entre tu piel Y hoy que enloquecido Vuelvo buscando tu querer No queda más que el viento No queda más que el viento Y si acaso no brillará el sol ¡Qué lindo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Despineta lo que hace a capela! ¡Muy bien! ¡Fuerte, fuerte el aplauso para él! ¡Que venga, por favor, Gerardo! ¡Que venga Gerardo! ¡Que tiene un centro de reciclaje! Toda su vida fue botellero Y ahora se dedica al cartón y al plástico Está en pareja de los 16 años con Roxana Desde los 26 asumió la pelada Desde los 26 asumió la pelada A los 23 ya no salía como peinarme Ok Bueno, lo anotó su hermana Que es profesora de música Y lo banca desde siempre con el canto Entonces, toda su vida botellero Ahora se dedica al cartón y al plástico Y tiene un centro de reciclaje Gerardo, de 51 años, preparado ¡Listo, fuerte el aplauso para él! ¡Se concentran! ¿Para quién será hoy el viaje? ¿Para quién será el viaje? ¡Mañana! Mañana, Adrián Suar Mañana, Nico Vázquez Martín Bossi Nathalie Pérez Alfredo Casero En la tribuna, preparado Listo, bajo la atenta mirada De Diego Leuco Diego Ramos Marcela Tauro Kate Y Rocío Preparado ¿Listo? Música A ver Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas un ruido Cuando menos te lo esperas Cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy Y te miro Y te lo digo a los gritos Y te ríes y me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido Ni sospechas cuánto te nombré Ven, yo Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino Y no me canso No me rindo No me rindo No me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar Una mujer que me quiera Y reciba sus perfumes A traer la primavera Y me enseñe lo que no aprendí De la vida Que brilla más cada día Porque estoy tan solo un paso De ganarme la alegría Porque el corazón levanta Una tormenta enfurecida Desde aquel momento en que te vi Y yo Y yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar y esperar Y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido Bravo, bravo, tremenda Eso Interpretación del tema Muy bien A ver algo a capela Que puede ser otra cosa A capela A ver Aquí estoy a tu lado Mi promesa cumplí Es este el regalo Que me pediste tú Una flor tan rojiza Como tus labios Como tus labios Y un perfume de lila Como el de aquella vez Y yo sé que estás sola Que me quieres a mí Con tu nombre he llorado Y por ti ruego adiós Y a pesar de mis seis noches Vivo tan solo amor Por estar a tu lado Y pedirte perdón Bueno No ¿De quién es? ¿De quién es el tema? Es un tema de Horacio Aschieri Ah, mirá vos De la década del 60 Impresionante No lo tenía el tema Además muy arriba va el tema Lo grabó Lo que hicieron cumbia Lo grabó el grupo Pamada también Fuerte el aplauso Bravo, entonces Muy bien, eh Bravo Bien fuerte el aplauso para él Que venga Catalina Adelante Catalina es de Los Molinos Un pueblo de Santa Fe De mil ochocientos habitantes Eh Preparada Lista Ella A ver cómo Cómo le va Preparada Iña un ojo Te digo Viene como Viene como muy Es más A mí me da mucha cosa Quedarme acá Y además me da mucha cosa Pedirle a Diego Leuco Que venga Pero esperá Diego Porque yo Porque yo sé que vos estás pensando Este Guido me va a decir Que venga Va a ser un desastre Yo lo sé Vos estás pensando Vos estás pensando Porque nosotros Hacés las cuentas Y decís Claro, me va a tocar Pero yo lo que te propongo Diego 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 Le toca Porque somos amigos Entonces yo digo Debe estar pensando ¿Sabés qué dijo? Y me va Te conozco No, pero también debes estar pensando No, pero estás pensando Que yo no voy a querer No me va a llamar No, claro Porque también me considerás Un tipo sensato ¿Qué necesitas? De sentido común ¿Qué necesitas? No, que vengan Nos quedamos los dos Bien, 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 bien Vamos Gracias Diego Leuco Hoy como jurado en la tribuna Y va a cantar ella De la mano, ¿eh? De la mano, obvio Las grandes voces de Argentina 11, 17 de la noche Y música Bueno, no solo quiero que baile Diego Quiero que bailen todos ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Bueno, bueno! Ya me contaron Que andas hablando mal de mí Y que te burlas Porque seguro lo has notado Que te ruego vaya ¡Qué imaginación! Ahora resulta No te confundas Yo no camino para atrás Como un cangrejo Yo te conozco Y sé que no Vales ni un peso Y de personas Como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día Como antes Se me cerraron Con las heridas Con alcohol Y mi borracha Volvería yo a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya estoy feliz No tengo tiempo Para odiarte Ya no te extraño Pues sin ti Estoy mejor Andas diciendo Que me muero Por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Te lo encargo Te lo encargo Por favor Vamos a ver Vamos a ver Para allá Sí, ¿qué hay que hacer? ¡Esa! ¡Uno, dos! ¡Nunca pensé en la folio! ¡Uno, tres! Muy bien por ahí Muy bien por ahí Muy bien por ahí No, no, no No, me pasan todos los Barbies Va, no, no la puedo seguir No te confundas Yo no camino para atrás Como un cangrejo Yo te conozco Yo te conozco Y sé que no Parezco Ni un peso Y de personas Como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día Como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y mi derracha Volverías yo a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya estoy feliz No tengo tiempo Para odiarte Ya no te extraño Pues sin ti estoy mejor Andas diciendo Que me muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Te lo encargo Por favor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! Ahí está Fuerte el aplauso ¡Bravísimo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Charlene Que venga Marcela Tauro Por favor ¡Ay mi amor! Que venga... ¿Qué pasó atrás? Tauro ¿Casi caes? Que venga por favor Marcela Tauro ¿Cómo estás? Tiene una agencia de autos en Quilmes Tiene una agencia de autos en Quilmes ¡Ay me gustó! ¡Ay me gustó! ¡Ay no hace el gomero! El gomero está durmiendo Además va a poner goma Tiene 32 años En su lugar de trabajo siempre ensaya los temas Y le pide a los empleados que le pongan puntaje ¿De cómo canta del 1 al 10? Le pide por favor que le digan la verdad A pesar de que él es jefe Los amigos le vienen diciendo hace varios meses ¿Eh? ¿Cómo? Le mienten Le mienten, claro Sí, al jefe le mienten Que se anote pero él no se animaba El otro día le dijeron a su mamá Alicia, convence a tu hijo que se anote Y estuvo una semana entera volviendo lo loco Hasta que se anotó Preparado Listo El tipo fuerte El aplauso Las grandes voces en la tribuna 11.30 11.22 De la noche Música A ver ¡Sí! Cuando te veo, ay Qué bonito cuando te siento Qué bonito es sentir que estás aquí Junto a mí Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme aquí a cantar como siempre lo hacíamos los dos ¡Oh! ¡Oh! Que en mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará ¡Oh! 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 Que en mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí te apartará ¡Oh! 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 ¡Qué bonito tu pelo rubio! ¡Qué bonito tu cuerpo entero! ¡Qué bonito sentir que estás aquí junto a mí! ¡Bienso! ¡Bienso! ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bueno! ¡Marengo! ¡Sacando a Diego Leuco! ¡Sí, sí! No, no, te digo, te tocó a la disculpada, ¿eh? No, pero Marengo... Armamos, Barney. Pero además, no va a venir más Marengo. Hace cuánto tiempo le digo que si por favor viene... Se saca a bailar en todos los tiros. A ver... Lo inhibimos, mirá, se fue. ¿De quién querés saber el puntaje? De Marengo, de Rocío Marengo. ¿Del 1 al 10, Marengo? Yo lo voy a poder. Estaba bailando. Sí, estaba en cualquiera. Estoy en todo. Es un tema que a mí me gusta y lo cantaste re bien. 9. ¡Nueve! ¡Fuerte el aplauso! Muy bien, muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo! Te cuento para el auto. Que venga ahora Candela. Adelante. Que Candela saben qué es. Y cuando lo diga, espero que haya un fuerte aplauso en todo el estudio. Porque por fin conocemos uno de estos. Siempre lo escucho y no conozco a nadie que lo haga. Ella es Community Manager. Bueno, bravísimo. Está muy bien. No sabía dónde estaban los Community Manager. Se hablaba siempre de Community Manager, pero acá hay una que es Community Manager. Bien Millennial, Guido. Bien Millennial. Perfecto que es algo que son quienes trabajan, organizan las redes de otros. Claro. Se planea el contenido, se planea lo que se va a publicar todo. Y como buena Community Manager, mi Instagram es Candebuya. Ah, ¿viste? Lo tenía que decir. Ah, pero es Community Manager de su Instagram. O sea, se contrató ella misma. Ojalá cante una balada. Pero tirale a tus clientes. Te están mirando los clientes y le dicen promocional de ella. Claro, escúchame. Así me sale cliente. Ah, ok. Pero ese es el tuyo. O sea, para que te ubiquen a vos. Claro. Sí, bueno, pero eso para que me ubiquen a mí puede ser para... ¿Para vos qué haces? ¿Vos sos Community Manager o estás en otra cosa? No, sí, sí, sí. Haces eso, pero para... O sea, ¿es lo que digo? Canto, claramente. Pero le organizás a lo... Además haces eso. Sí, a salones de eventos. Ah, a salones de eventos de empresas. A salones de eventos y algunas marcas pequeñas. Perfecto, perfecto. Preparada, entonces, ella, que ¿cómo es tu Instagram de nuevo? Candebuya, me larga U, me le lea. Candebuya, preparada, lista, 21 años, sí. Sí, guau, esto es muy difícil lo que vas a cantar. ¿Sos muy buena? Pero soy fan. ¿Sos muy buena cantando? Sí, después me decís. ¡Música! A ver. ¡Música! ¡Música! Well, sometimes I go out by myself and I look across the water And I think of all the things, what you're doing in my head up in the future ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, Rocío, ayúdame. Siempre me domina la razón. No sé de quién fará. Pero pará, pará. Al que le gusta era él. Y están todos. La sabe. Fuerte el aplauso para Ronald Bravo. Muy bien, eh, Bravo. Ahí está. Que venga. Que venga. Avilés. Juan Avilés. Yo creí que Lucho. No, no es Lucho. 36 años, trabaja en el sector de recursos humanos de una productora preparado. Listo, Juan Avilés y música. Ay, si nos hubieran visto. Estábamos aquí sentados frente a frente. No podía faltarnos la luna. Y hablábamos de todo un poco. Y todo nos causaba risa. Como dos tontos. Y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos Y poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento Con estas palabras Te amo Le canta Sofía Pronto nos rodeó el silencio Y nos miramos fijamente Uno al otro Tus manos entre las mías Tal vez nos volveremos Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré ¿En qué estás jugando? Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos Y poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento Con estas palabras Te amo Bueno Muy bien Fuerte el aplauso Ahí estamos entonces Las grandes voces 20 minutos para las 12 De este día feriado Y mañana arranca de nuevo Semana corta esta semana A ver Vamos a hacer una cosa Nos vamos a un corte rápido Rápido Y ya volvemos en la tribuna Ahí venimos Ahí estamos de vuelta Fuerte el aplauso Para todos ellos Y los que siguen la tribuna Ahí estamos entonces Ahí estamos Fuerte el aplauso Para todos ellos Que vengan Que avancen Los queremos aplaudir Y de acá el ganador del viaje A San Martín de los Andes En el apart Rotui Hotel Por supuesto Busca tus vacaciones En rotui.com.ar San Martín de los Andes El viaje Vamos a ver el repaso Y definimos Al ganador Por favor señor director A ver Si tú me hubieras dicho Siempre la verdad Si hubieras respondido Cuando te llamé Así como si no duriera Así como si no estuviera Sigo a mí Sigo a mí Sigo a mí Sigo a mí Y yo Y yo no me doy por vencido No te creas tan importante Yo estoy feliz No tengo tiempo Para odiarte Que bonito tu pelo negro Ay Que bonito tu cuerpo entero Que bonito sentir que estás aquí Para odiarte Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación Una paloma yo quiero Te amo Desde el primer momento en que te vi Y ese tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Te amo Bravo, fuerte el aplauso Geniales, muchísimas gracias a todos Iban pasando Por favor Antonella, por favor Sofía Retiramos las tarjetas Nos vamos a un corte Y conocemos al ganador de este lunes De esta noche de feriado Se suman los puntajes Y se define esto Ya volvemos Y ahora si la definición de esta noche En Credil Hasta fin de mes, además de llevarte los 80 mil pesos En el acto, pagas la primera cuota Recién en octubre y como siempre El préstamo con mínimos requisitos Y súper rápido Acercate a cualquiera de las 135 sucursales De Credil en todo el país O deja tus datos en credil.com Tus 80 mil pesos te esperan En un solo clic Anotate ya Credil El mejor préstamo Bueno, acá está En el sobre El que tiene, sí En el sobre dorado La mayor cantidad de puntos Se sumaron los puntajes Fuerte el aplauso Para Diego Leuco Hoy en el curado Muchísimas gracias Diego Muchísimas, muchísimas gracias Fuerte el aplauso Para Diego Ramos Bravo Fuerte el aplauso Para mi compañera Mañana la radio De 9 a 1 Él no está todo dicho Marcela Tauro Kate Rodríguez Espléndida Muchas gracias Muchas gracias Y Rocío Marengo Mañana en la tribuna Mañana en la tribuna Adrián Suar Nicolás Bostin Bossi Nathalie Pérez Y Alfredo Casero Y el ganador de esta noche Con 41 puntos Candela Bueno Bravísimo Bravo 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 Muy bien Felicitaciones Ahí está La ganadora Ahí están todos los puntajes Bravo para todos Y así Con la emoción de ella Nos despedimos Hasta mañana En la tribuna Chau